Si crees que esto es desayunar, recuerda que tú eres lo que comes. Prueba Nutri-Grain de Kellogg's, la barra rellena de fruta real más baja en grasa. Nutri-Grain, nutrición que te acompaña cada mañana. Y si vas directo al grano, prueba la nueva Nutri-Grain granola. Coco, manzana, avena, trigo y arroz. Ahora Nutri-Grain, también de granola. ¡Gracias!